Chambonea, Dale chambonea Fui geht Chambonea, Dale chambonea Dale Mike que yo estoy sin ser Fui geht Chamboné, andale chamboné Dale, Mike, que yo soy sincero Chamboné, andale chamboné Dale, Mike, que yo soy sincero Chamboné, andale chamboné Dale, Mike, que yo soy sincero Yo vengo, dale Y yo también suelta, y yo también disuelto Dale, chamboné, que yo soy un respeto Me estoy explicando que yo no estoy muerto Vamos a darle y dejemos los cuentos Yo soy un tipo que vive de la ventura Estamos en la noche y en la noche hay locura Y en los partidos que la nota se les suba Que el baile que grie todo si esa locura Tú quieres ver cómo le meto bien duro Dale, Mike, que yo estoy sin seguro Yo voy a soltar que le prendo un duro Dale, Mike, que yo estoy sin seguro Chamboné, andale chamboné Chamboné, andale chamboné Dale, chamboné, andale chamboné Andale a punta de su pali ¡Fui, go! ¡Fui, go! Chamboné, andale chamboné Dale, Mike, que yo estoy sin seguro ¡Fui, go! ¡Fui, go! Chamboné, andale chamboné Dale, Mike, que yo estoy sin seguro ¡Fui, go!